Cuando nos acostumbren a que nosotros salgamos las cosas en nuestra educación formativa, las cosas cambian. El niño regresa del kinder feliz con un arbolito en una bolsa de plástico. Mamá, mamá, miren lo que me regalaron en el kinder para que lo plantemos en el jardín de la casa. Entonces, ¿en dónde lo planto, mamá? Espérate a que venga papá, el que nos diga. Y el papá llega a la una y media de la mañana, todo guarapeto, y el niñito ya se durmió. Y le quitamos la sensación, la experiencia a esa criatura de abrir la cepa, de plantar en el árbol, de regarlo y de verlo crecer. Y de verlo crecer. Esas experiencias son las inolvidables que como padres debemos de dejar en nuestros hijos, de plantar juntos un árbol. También quisiera yo decirles que en el año 68, los que ya somos viejos, los recordamos, México realizó una de las olimpiadas más hermosas que hubiese visto la humanidad. Fue una gran fiesta deportiva juvenil en grande. También fue la primera olimpiada cultural la que se celebra en México y tuvo un exitazo tremendo. Cuatro años antes la había realizado, había sido la olimpiada de Tokio. Y México en su olimpiada le gana a los japoneses de todas, todas menos en puntualidad, pero en todo lo demás los hace, los superamos. Y esto, claro, llamó mucho la atención a muchos políticos y a muchos empresarios japoneses que vinieron a conocer este país que los había superado, un país latinoamericano. Los vino y vinieron y el Canal 11 del Politécnico les hizo una entrevista a estos empresarios, a la cual yo asistí como intérprete. Y la pregunta que les lanzaron fue, ¿cuál es la diferencia entre el trabajador mexicano y el trabajador japonés? Cuchicharon, entonces el jefe de la misión levantó inmediatamente la mano y dijo, venimos sorprendidos de la gran habilidad manual que tiene el trabajador mexicano. ¿Por qué creen que se vienen las maquiladoras a México? Todo el mundo me dice que porque se pagan sueldos muy baratos. Sí se pagan sueldos baratos, pero hay 100 países atrás de México que pagan sueldos mucho más baratos que en México. Se vienen a México, señores, porque México cuenta con la habilidad manual, genética, históricamente hablando, más de las más reconocidas en el mundo. Si ustedes, y como prueba es esto, sencillo para cualquiera, si ustedes se toman una sopa de fideos, me voy por los estados de abajo, del Pacífico, en Mexicali, en Hermosillo, en Culacán, en Tepic, en Guadalajara, en Colima, en Chirpancingo, en Oaxaca, o en Tostla Gutiérrez, todas las sopas de fideos saben diferente. Pero si ustedes van a Gringolandia y piden un chicken soup, no, todas las pinches sopas saben igual, porque son de lata. Acá están hechas a mano, por la gran habilidad manual que tenemos. Pero ayer domingo nos dijeron que anduvimos de turistas y que conocimos el Zócalo, el Palacio Nacional, la Catedral, la Plaza de las Tres Culturas, porque acababa de pasar lo del 68, las Pirámides de Teotihuacán, y terminamos en la Villa. En la Villa nos dimos cuenta que ante la religión también somos iguales. Nos gustan las peregrinaciones igual que ustedes. Aventamos cohetes, llevamos tamboras, llevamos danzantes igual que ustedes. Y que enfrente del templo hay un montón de puestos con fritangas, estampas, amuletos, rosarios, igual que en el Japón. La única diferencia es que ustedes van siempre a los templos, a pedir y a esperar. Y nosotros en el Shintoísmo siempre vamos a los templos a ofrecer. Y por eso nos dimos cuenta por qué esos sindicatos, CTM, Cor, Cro, Crom, todos con C, de camaradas, presentan pliego de ofrecimientos. Y por qué los sindicatos japoneses, y por qué los sindicatos japoneses presentan pliegos de ofrecimientos. Pequeña, pero gran diferencia. Pliego de peticiones, pedimos menos horas de trabajo, pedimos más permisos para llegar tarde, pedimos más permisos para faltar, pedimos más vacaciones, pedimos más aguinaldo, pedimos más puentes, pedimos más prestaciones, pedimos y pedimos. ¿A cambio de qué? No, se cambió de nada. Y pliego de ofrecimientos, estuvimos 21 retardos, ofrecemos reducirlos a 10, que ofrece empresa. Tuvimos 3% de errores en la fabricación, tendremos más cuidado para que el año entrante máximo sea el 1%. Tuve 5 reprobados en mi clase, daré mejor cátedra para que máximo sean 2, el año entrante que ofrece la institución. Y a base de ofrecimientos, es como ellos llegan a calidad total, entrega justo a tiempo, error cero. Y por eso vuelvo a repetirles, señores, que el que ofrece siempre es el ganón, el que ofrece siempre es el que triunfa, el que sólo pide y sólo exige, pierde todo. Pierde todo. Trabajo, fuente de trabajo, todo pierde a la larga. Y el que ofrece, cada día sube y sube y gana más. Y esto lo saben todas las señoras aquí presentes. Nada más irán un poquito a los ojos y acuérdense de esos novios gandallas que tuvieron, que cuando en las primeras citas inmediatamente empezaban a pedirles que la manita, que el besito y que no sé qué otras cosas más, pues veían el peligro y lo aventaban, lo cortaban. Pero acuérdense del otro. Aquel novio que era limpio, que era puntual, que cuando las veía les ofrecía un chocolatito, les ofrecía una flor, que se esforzaba por hacerles un acróstico, hacerles una poesía de su nombre. O se acuerdan de su cumpleaños cuando les llevó, les ofreció una serenata o les ofreció un gran ramo de rosas. O se acuerdan de ese que llegó como a las ocho y media de la noche a su casa, en frente de su casa, bien cursi, con el globito de I love you. Pues les ofreció tanto que terminaron ustedes ofreciéndoles todo. Pero bueno, eso, eso a mí ya no me importa. Pero lo importante es que el que gana siempre es el que ofrece. Por eso, ya hasta me quitaron la idea. Ahora otra, como la mayoría de ustedes son empresarios, son gente que dirige, yo quiero dejarles unos secretos de la administración, taca taca, la administración japonesa. Yo sé que ustedes todos los días firman cheques. Antes de estampar su firma, piensen dos segundos. si lo que van a adquirir con ese cheque en bienes o en servicios les va a ocasionar utilidades a corto o a mediano plazo, o les va a reducir gastos a corto o a mediano plazo, fílmenlo. Pero si esto solo les va a ocasionar gastos, por más que les pongan una pistola enfrente, no lo firmen si quieren crecer. Segundo consejo, que va contra todas las teorías de mercadotecnia que les han enseñado. El proveedor es mucho más importante que el cliente. El proveedor es mucho más importante que el cliente. Págale bien a tu proveedor, trata bien a tu proveedor, consienta a tu proveedor y siempre, siempre vas a tener lo mejor de él, la mejor calidad, el mejor precio, el mejor surtido, pero maltrata a tu proveedor. cuando venga a cobrar su checa a Colima, dice, oh, ya está una firma, pero falta la otra, mano, yo te lo quisiera entregar, pero falta la otra firma, vente en la tarde, ¿no? Vas, viene el proveedor en la tarde a cobrar, no, pues no vino, fíjate, vente mañana, a ver si mañana ya te lo puedo entregar, viene la mañana, fíjate que salió el que firma acá, salió, pero nosotros te lo mandamos por DHL, te lo mandamos, ¿sí? Y regresan al proveedor con el hígado echando lumbra, pero a toda, a toda iglesita le llega su misita. Cuando vas a sanestar de él, a ver, cuando te surten, porque es la mercancía estrella de tu proveedor y él le está surtiendo a tu competencia que de esa hostil le han pagado bien y tú bien encabronado, perdón, perdón señor, bien enojado, levantas el teléfono y le dices, oye, yo te hice el pedido desde hace 15 días y no me has mandado lo que te pedí, que no te ha llegado, si ya te lo mandamos, no, pues no me ha llegado, tapa la bocina, mándenle eso al pinche de Colima que lo que sobra ya, su madre, te mandan lo peor por tratar mal al proveedor y después te sorprendes y te enojas, ay las ventas están bajando, no sé por qué las ventas bajan, pues sí, pues primero ponte a pensar cómo has tratado a tu proveedor, que es lo importante, cuando tratas bien a tu proveedor, tendrás el mejor precio, el mejor surtido, a tiempo y la mejor calidad y el cliente no es tonto, el cliente te va a venir a buscar solito, porque tienes surtido, porque tienes precio, porque das lo mejor, eso son los negocios para ser grande y no hay que ir a Harvard para estudiar lo que es economía en una empresa, en cualquier, es muy sencillo, han visto esos pinacos negros de, ¿cómo se llaman? Rota, Rota Plus, señores, para tener una empresa, una economía familiar sana, lo único es ver un pinaco, que el tubo de la entrada sea mayor que el tubo de la salida, punto, si la entrada es de una pulgada, la salida que sea de media y solito el tanque se va lleno, pero si el tubo de la entrada es de media pulgada y la salida es de una pulgada, pues te vas a vaciar y vas a tener que llevar, pedir mangueras prestadas, ¿verdad?, mangueras prestadas para poder sobrevivir y siempre que te meten en la manguera te va a doler, eso seguro, eso acuérdate siempre, esto acuérdate, eso es la economía en pocas palabras, no hay otra cosa más que reducir gastos o aumentar y también les quiero platicar por qué las empresas japonesas llegan a ser tan grandes. Cuando están haciendo una sociedad es como un enamoramiento, cuando firman el acta constitutiva es el acta de matrimonio, cuando se está construyendo el negocio es el embarazo, cuando se corta el listón y viene el cura a hacer la bendición es el nacimiento del bebito empresa. No crean que las empresas japonesas fueron formadas, sus padres fueron multimillonarios, herederos de una fortuna que no trabajaron o que se sacaron la lotería nacional o que se sacaron el melate y ya me vi, ya me vi, ya me vi, no. Ellos empiezan casi de la nada. pero es con ese principio, nace el bebito empresa y los tres primeros años hay que trabajar las 24 horas del día para que este bebito crezca lo más sano posible. Después del cuarto año que van al kinder es cuando las empresas japonesas destinan mucho de su presupuesto en la capacitación, en la educación de su gente, en inversiones, en viajes, en cursos, hasta los 20 años, fíjense, que llegan a ser mayoría de edad, mientras los papás dueños no le sacan nada al negocio, es inversión tras inversión, todo lo que se gana se invierte en la empresa, todo, mientras de que vivimos, vivimos de una regla moral, de uno al siete, si tú como empresario, que es la cabeza, no puedes pagar más que mil pesos al de menor jerarquía, la empresa, que es tercera persona y que siempre la debes de ver como si fuera algo ajeno a ti, nada más te puede pagar a ti siete mil, no te alcanzan, verá, pues págale al de menor jerarquía de tu empresa cinco mil para que a ti te paguen treinta y cinco mil la empresa, aunque sea tuya, eh, no estás de a gusto, pues págale diez mil al de menor jerarquía y a ti te paguen setenta mil, más los otros setenta mil de promedio de reparto de utilidades que tienes, pues ya con ciento cuarenta, pues puedes ir a Colima a echarte una buena conferencia en sábado, no, no hay bronca, sin cobrar nada, eso es lo menos, con todo gusto, es por ello que las empresas japonesas llegan a ser tan grandes, es inversión tras inversión, yo quiero preguntarles si creen que los empresarios japoneses están en lo correcto o están equivocados, desde que ustedes nacieron hasta los veinte años, ¿cuánto dinero les quitaron sus papás? ¿cuánto dinero invirtieron sus papás en ustedes? No solo dinero, en tiempo, en amor, en cariño, en preocupaciones, en regaños, todo, y señores empresarios, recuerden que cuando nacieron ustedes, como cuando nace cualquier empresa, es una mugrita así de dos ochocientos, tres trescientos, todo chillón, todo mamón y todo y a cada rato se hace pipí, popó, y que no deja dormir, como a los papás empresarios, de preocupación, como no dejamos dormir a nuestras madres en los primeros tres meses, si somos honestos, cualquier mamá dijo, esta porquería que no me deja dormir, ya la tiro, pero el amor, el cariño, la fe que se le tiene a esta empresa, a esta criatura, te hace grande, y así son las empresas, que debemos de invertirles todo nuestro coraje, todo nuestro empeño, toda nuestra pasión, para hacerlas grandes. y a los 20 años es cuando por primera vez hay reparto de dividendos a los socios y sólo se reparte el 20%, el otro 80%, se vuelve a invertir para tener otro hijito. En el caso de Yakult, bueno, les quiero explicar lo que Yakult, Yakult es un científico japonés que le llamó mucho la atención, porque los niños, cuando están tomando leche materna, nunca se enferman del estómago, deben de entender que Japón es un país tan pequeño, que no tiene ganadería, no es un país ganadero, no es un país de cultura láctea, no es un país que pueda darse el lujo de tener ganadería, no puede tener vacas, pues menos güeyes, ¿verdad? Pero, pero, modesto aparte, pero sí tiene muchos científicos y uno de ellos les llamó esta la atención, ¿por qué los niños, cuando están tomando leche materna, nunca se enferman del estómago? Y descubrió que la mamá en la leche materna tiene una bacteria, un probiótico, un lactobacilo, lo extrajo de la leche materna y lo hizo vivir en leche de vaca, y ocho mil millones de estos lactobacilos vendemos en cada frasquito de yacul. Cuando tengan un problema gastrointestinal, como estreñimiento, diarrea o después de antibióticos, crean que los engaño y tómense un frasquito de yacul durante cinco días y verán que hasta el popó les va a oler diferente. de veras, se no huele, empiezo a no oler y a flotar de lo suavecito. Bueno, actualmente estamos vendiendo, si no sirviera, no creo que estemos vendiendo dos millones seiscientos mil frasquitos diarios. Me orgullezco, como les digo, pagar los mejores sueldos del Estado de México, de la parte oriental del Estado de México, que de reparto de utilidades mis trabajadores ganan lo que gana de sueldo durante todo un año cualquier trabajador de la zona. Y por esto es, esto es lo que es, lo que hacen las empresas grandes, grandes. Pero el ochenta y cuatro por ciento de las empresas en México quiebran en los primeros tres años. Porque apenas nace el bebito empresa, los papás empresarios, ay, hace un montón de calor, que me pongan aire acondicionado en mi oficina y que lo pague la empresa. Ay, yo vivo a diez cuadras y tomar el camión es una lata, que me compren un coche, que lo pague la empresa. Sí, que me alfombren para apantallar a los clientes, que me alfombren aquí, sí, que es un insulto para el proveedor, pero para apantallar a los clientes que somos bien chilaquiles, que lo pague la empresa, y lo pague la empresa y el bebito no sabe ni gatear, se muere, se muere. Es inversión tras inversión como hacen los negocios grandes. y cualquier familia también. Mire, bueno, quiero decirles también que todos los jueves cuando están saliendo mis gentes de la oficina o de la fábrica, agarre a cualquiera y le diga hoy me voy a ir a cenar a tu casa. Me autoinvito. Pues imagínense al empleado o la empleada o el obrero que de repente el director de Yacú le diga hoy me voy a cenar a tu casa, se aún te invita el condenado y en mi casa nadie sabe que va a llegar, se pone nerviosísimo. No te preocupes, compramos unas conchitas, unas donitas en la primer panadería y al llegar a tu casa pues que tu mamá, tu esposa, tu tía, tu sobrina o lo que tengas en tu casa nos haga un cafecito y me estoy hasta las 10, 12 de la noche platicando con toda la familia de mis trabajadores y ahí he entendido cuáles son las angustias que tiene el trabajador mexicano y las carencias que tiene el trabajador mexicano. La primera angustia que tiene el trabajador mexicano es que no tiene seguridad de trabajo, no sabe cuándo lo van a correr, fíjense. Y siempre vive preocupado por eso. En Yacol me van a decir ¿Usted nunca corre? Sí, sí corro, pero corro por cinco motivos nada más. Uno, porque llegan muchas veces tarde y pregúntense ustedes de quién es la culpa, de la empresa o del trabajador, porque falta mucho, porque se roba algo, no me importa el importe, es el hecho, no hay perdón. Cuarto, porque llegue tomado o drogado. Quinto, porque ve la valiosísima información de Yacol a Chamito, salvo eso no hay bronca. después, la carencia que tiene el trabajador mexicano es que nunca recibe sueldo moral. Nunca le dicen Álvaro, qué bien te ves el día de hoy. Gracias, Roberto, Alberto, gracias, Víctor, gracias, Héctor. Oye, qué bien te ves, Silvia, lo hiciste muy bien, te lo agradecemos mucho. ¿Sí? Todo eso es Lucelena que hoy es tu cumpleaños y tu marido ni se acordó de eso. Aquí te la vamos a festejar en grande y esos son los sueldos morales que tanto, tanto necesita nuestra gente. Porque créanme que los sueldos nunca son motivadores. A ver, quiero hacer la pregunta, ¿Quién de ustedes está contento con su sueldo? El que levante la mano es que aquí está su patrón, de seguro. Para que vean que los sueldos nunca son motivadores. Lo que motiva a la gente es el sueldo moral. Cuando me suben el sueldo, ay, qué feliz de la vida, qué bueno que trabajo con Pablo, qué bueno que trabajo con Héctor, qué bueno que... ¿Sí? feliz de la vida. Al segundo mes me acostumbro a ese sueldo. Al tercer mes como que ya me hace falta. Y desde el cuarto mes empiezo a renegar. No, a mí me pagan muy poquito y tengo más años de trabajar que ese güey. Yo tengo el segundo torno y a mí me pagan mucho menos. No, pues a esa le pagan más, pues es la querida del patrón, y a renegar los otros nueve meses. Den ustedes mucho sueldo moral y tendrán a la gente bien motivada. Porque es lo que más necesita el ser humano, el que se le tome en cuenta, el que se le diga, oye, gracias, qué bien te ves, te lo agradecemos, buenos días, una sonrisa, eso es lo que necesita el ser humano, es la mayor necesidad, más que el hambre, es que se le tome en cuenta. Por eso, cuando los novios se enojan, ya no te dejo de hablar, no te contesto el teléfono y ya sabe cómo lo hace sufrir. Tómenlos en cuenta, ese es el sueldo moral que tanto necesitamos. también, aquí hay mucha gente joven, yo quiero decirles y enseñarles por qué se llega a tener dinero, por qué si entran en el internet y ven quiénes son las personas que menos deudas tienen y que más dinero tienen, van a ver que son los japoneses y esto lo aprendemos de la naturaleza. En la naturaleza siempre hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y en nuestras vidas también hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. ¿Y han pensado ustedes cómo quieren llegar al invierno de su vida? ¿Alguna vez? ¿O creen que van a llegar a una isla de las mil maravillas donde va a estar Tatu esperándolos para realizar todos sus caprichitos? ¿O creen que siempre van a estar tan bonitas, tan guapas como las que llegaron hace ratito? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo va a estar? ¿Han pensado cómo llegar al invierno de su vida? Yo quisiera que llegasen como ese viejito de Karate Kid 1, Karate Kid 2, todo tranquilo, todo seguro, agradeciendo cada amanecer, ¿Sí? agradeciendo cada amanecer y no como llegan muchos de nuestros ancianos, tristes, enfermizos, malqueridos, endeudados, sin dinero y que lleguen todos bien hechos unos señores, pero para ello tenemos que entender cuáles son las estaciones de la vida. La primavera es desde que uno nace hasta los 20 años donde hay que crecer física, moral e intelectualmente a toda tu plenitud. Si tú partes un plátano en forma perpendicular, lo partes, vas a ver que está dividido en tres gajos, todos parejos, todos iguales, no hay uno que sea más chipotudo que el otro. Y así debemos de crecer en lo físico, en lo moral y en lo intelectual, pero ahora con tanta televisión, con tanto reality show y con tantas revistas semi-pornográficas, los jóvenes empiezan a cambiar de valores y creen que lo más importante para ellos es lo físico y se olvidan de lo intelectual y se olvidan de lo moral. Y así se van al gimnasio a que les salgan bolas, que les salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las nachas, en las pantorrillas, se abren la camisa y andan por la universidad presumiendo solo para mujeres. Claro que esto llama mucho la atención a cualquier chica y la chica lo invita a tomar una taza de café, pero las chicas de la actualidad no son nada tontas. No se acaba de tomar media taza de café, inmediatamente se da cuenta que el brutote que tiene enfrente tiene todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería tener bien puestas. Se gana la gran decepción. Después de los 20 a los 40 es el verano de la vida donde los árboles son frondosos, dan flores, dan fruta. Así también el ser humano es cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando puede trabajar 72 horas sin dormir, cuando está en su pleno apogeo. Pero después viene el otoño. El otoño es de los 40 a los 60 y vean cómo empiezan los árboles a cambiar de color sus hojas y cómo se van cayendo poco a poco sus hojas. así también en el ser humano nos cambia el color del pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes, se nos caen muchas cosas más en el otoño de la vida. Y después llegamos al invierno de la vida, de los 60 en adelante. Y cómo quieres llegar al invierno de tu vida. Ojalá llegues siendo un señorón, todo tranquilo, todo seguro, que puedas viajar por donde se te antoja, puedes ir a cualquier chequeo médico en cualquier clínica, o puedas ir a entrar a cualquier juguetería para comprar los juguetes para tus nietos con plena libertad. Y no llegues al invierno de tu vida siendo un esclavo, un esclavo de la vida, de esos que se tienen que levantar muy temprano, hacer cola para que reciban una mísera pensión, o que tengan que ir a los centros de salud, a que les nieguen de malas formas sus medicinas, o que los arrumban en el rincón más húmedo de la casa y que lo ven como un estorbo. Ojalá no lleguen así al invierno de su vida. Y el secreto está en lo siguiente, desde el primer ingreso que tengas en tu vida, págate a ti mismo un 10%, el otro 90% no es tuyo, el otro 90% lo tienes que destinar al que te hizo la casa, te presta la luz, te piso la ropa, te cosechó tus alimentos, a ellos se los vas a tener que dar, pero si tú te levantas desde muy temprano hasta muy noche, bajo fuerte responsabilidad tienes que trabajar, es justo y necesario que te pagues a ti mismo un 10% y págetelo los 20 años del verano y los 20 años del otoño, durante 40 años y verás cómo formarás un arbolote de 40 años, han visto esos árboles que tienen 40 años, cómo tienen un troncotote así, que dan mucha sombra, mucha fruta y en los tiempos de agosto que hace un calorón, van a ver cuánto güey viene a tomar sombra debajo de este árbol, ya, bueno, estos arbolotes tan grandotes aún de muertos, aún de muertos, tienen mucha, mucha leña para seguir calentando muchos hogares, pero este arbolote que tiene ahora un troncototote así, no nació de una semillota así, nace de una pinche semillita así chiquita, como mi primer pinche sueldo, pero yo lo estuve regando todos los días, semana tras semana, quincena tras quincena, lo aboné con mis prestaciones, con mis aguinaldos y con mis vacaciones y este árbol fue crece, crece, crece y ahora me da toda la tranquilidad del mundo, si quieren llegar en verdad, háganme caso por favor, con dignidad a la vejez, páguense a sí mismos un 10%, no crean que la nuera o el yerno van a ver por ustedes, que mi hijito, que mi hijita no me quiere mucho, me va a cuidar, yo para qué me preocupo por mi vejez, cuernos, porque le cae un yerno, le cae una nuera, que va a saber cómo te va, págate a ti, nadie te va a cuidar, nadie te va a apapachar, si no lo haces tú, desde ahora, pagándote a ti mismo ese 10%, todo lo que les he platicado es a largo plazo, se necesita mucha pasión, mucho coraje, y tenemos que entender que el cuerpo humano está formado por dos partes, una al cuerpo que se le alimenta de la carne, de la verdura, de la fruta, claro que con un yacol mejor digestión, pero otra parte muy, muy importante se llama espíritu, que también lo tenemos, y que también tenemos que alimentar todos los días, y de qué se alimenta el espíritu, porque está siempre en forma positiva, de las cosas bellas que Dios nos dio, como ver el atardecer, de ayer en la tarde, como ver un cielo estrellado, como ver las flores, si ustedes quitan estos dos arreglos, baja el estrado, esto les está dando una energía positiva a todos nosotros, un alimento, y el espíritu, para que me entiendan rápido y fácil, es como la batería de un automóvil, que siempre debe estar cargada en positivo, porque si está en negativo, y no vas a arrancar, en cambio, si la tienes en positivo, bien cargada, al primer toquecito, pum, se para, y ahí está, Guadalajara, va a dar en un, rapidísimo, esto es, pero, pero actualmente, lo preocupante, es que en nuestro México, se está generando, una energía negativa, muy preocupante, que empezamos a perder fe, en nuestro país, fe en nuestra educación, fe en nuestros gobiernos, gobiernos, fe en todo, eso me pasa a mí, yo me levanto en las mañanas, me veo en el espejo, hijo, ya que jodido estoy, ya que viejo, prendo la televisión, mítines, bloqueos, inundaciones, guerras, puras cosas negativas, que están minando tu espíritu, dices, bueno, cuando baje, de seguro, mi señora, me va a tener preparado, ahí unos huevitos, rancheritos, con su salsita, bien picosana, sus frijoles, refritos, y sus totopos, y cuál es la sorpresa, que nada más me avientan, una pinche caja de conflés, que tengo que estar comiendo, desayunando así, viendo cómo armar el muñequito, salgo y me estorbo al vecino, he hecho bronca con el vecino, y ahí voy por la avenida principal, y vean ustedes todos, con una carota, así de mal humor, prendes el radio, en la mañana, prendes el radio, piscis, hoy tendrás un día lleno de conflictos, llegas a tu oficina, como cucaracha fumigada, la secretaria se para inmediatamente, a darte la mano, tú te pasas, de filo, porque vienes, así como cucaracha fumigada, nada más le das la espalda, a la señorita y la señorita de acequín, por negativo, señores, por favor, de veras, no se vayan a aparecer a esos matrimonios, que ya tienen 15, 20 años de casados, como sus baterías, hacia la pareja, están en cero, o menos cero, ya se perdió toda la pasión, todo el cariño, toda la atención, todo el coqueteo, todas las frases bonitas, porque ya no hay pasión, ya no hay cariño, los ves tú los domingos, en un sámbor, ahí en el comedor de María Isabel, allí, el viejo, nada más viendo a las meseras, la señora viendo el menú, a ver cómo engorda menos, los veo tan aburridotes y sin pasión, que digo, no, esos han de hacer el amor, sólo cuando les llega el impuesto predial, y esos son los que fueron a su casa, tuvo todavía la atención de llevarla a un restaurante, pero los que se quedaron en la casa, véanlos ustedes cómo se para, con todos los pelos parados, lagañosos, con un aliento de cruda, y con la playera del Guadalajara, enseñando todo el ombligo peludo y pelón, y en unas sandalias, y oye viejo, ¿no te vas a arreglar? No, ¿para qué? Si hoy no viene nadie, la señora también, con sus tubos, imagínensela con sus tubos, con la pintura corrida de las lágrimas, de coraje, que tuvo que hacer toda la noche, ¿sí? con un baby doll original, todo zancón y descolorido, y con unas pantuflas de charol, que antes fueron de peluche, y oye vieja, ¿no te vas a arreglar? No, ¿para qué? Si hoy no viene tu mamá, ¿para qué? Fíjense, a las personas que más positivismo debemos de entregar, les damos la peor, todos los días, en ese pequeño instante que tenemos, que son nuestros seres queridos, les enviamos la peor energía, la peor energía, eso es lo triste. Señores, de la CTQ 3, estén orgullosos, de ser mexicanos, porque sé que vienen de toda la República Mexicana, y no sólo de Colima, estén orgullosos, de vivir en este hermoso país, que entiéndase, que sólo con un cambio de actitud, México puede ser una gran potencia, porque tiene todo, tenemos todo para poder hacerlo, México es una nación envidiada y codiciada por muchas otras naciones, México está lleno de tradiciones, de bellas costumbres, de comida riquísima, llena de tradiciones, de cultura culinaria, de siglos, que no les piden nada a los McDonald's, a Kentucky Fried Chicken, en todas esas cochinadas, cochinadas, un tamalito, una enchilada, tiene mucho más cultura, que cualquiera de estos alimentos, México, es lleno de sabores, lleno de hermosos olores, y de llenos, y lleno de colores, México, es nuestro hogar, México, nadie va a cuidar a México, si no eres tú, México, debe estar, es, la nación formada por cinco, México, la del norte, la del desierto, la del, el altiplano, la costa, y las penínsulas, México es grandioso, estén orgullosos, de ser mexicanos, de descender de una raza, que aunque les quemaran los pies, nunca, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo, de ese estirpe es el mexicano, es por ello que deben de andar siempre, con la frente en alto, y el pecho erguido, de haber nacido en esta bendita nación, que son personas afortunadas, que tienen toda la libertad, para hacer y deshacer, lo que es nuestro México, tenemos una gran responsabilidad, y yo les pido, a todos ustedes, y gracias que lo estén haciendo, de luchar, luchar todos los días, por este cambio de actitud, y por último, quiero terminar con un cuento, que me contó mi padre, y con el cual cierro, siempre todas mis conferencias, había un bosque muy hermoso, donde vivían muchos animalitos, de repente este bosque, se empieza a incendiar, y todos los animalitos, empiezan a huir, solo hay un gorrioncito, que va al río, moja su alitas, vuela sobre las llamas del incendio, y revolotea, y deja caer una o dos gotitas de agua, va al río, moja su alitas, vuela sobre estas llamas, y revolotea, y deja caer una o dos gotitas, pasa el elefante, y le dice, gorrioncito no seas tonto, huye, huye, como todos nosotros, no ves que te vas a chicharrar, y el gorrioncito se voltea, y le dice, no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado lugar, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado amigos, este bosque me ha dado felicidad, y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad, voy a tratar de salvar a mi bosque, y así va al río, moja su alitas, vuela sobre el bosque incendiado, y revolotea, y una o dos gotitas de agua, ante esta actitud, Dios se comparece, y deja caer un fuerte tormentón, y felizmente el incendio se apaga, y al poco rato, este bosque vuelve a reverdecer, y a florecer, y todos, todos, vuelven a ser felices, y tal vez más felices que antes eran, señoras y señores del CTQ3I, a este bosque, yo lo comparo con mi México, tal vez estemos en un gran incendio, político, económico y social, pero yo les pido, a todos y a cada uno de ustedes, que por favor, que por favor, por favor, sean como ese gorrioncito, y que todos los días, todos los días, dejen caer, una o dos gotitas, de sudor, de trabajo y de estudio, y si así lo hacen, si así lo hacen, México, México se los agradecerá, y Dios, Dios los bendecirá, señores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta especial, no les pedimos que sean breves. Sí, gracias. Yo ayer, escuché una conferencia extraordinaria, de un mexicano, que me hizo sentir, orgulloso, de las empresas, HOMES, y dije que yo venía a verte a ti, que yo no sabía, quién era él. Yo ayer emocionado, dije, el precio del boleto, con lo que este mexicano, hecho por México, está apagado. Pero hoy, un japonés, viene a decirnos a los mexicanos, lo maravilloso que somos, y lo maravilloso que es nuestro país. No tengo palabras, y sin duda alguna, la mejor conferencia, en toda mi vida. Te quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Comparto las palabras del compañero, y el alma está que me tiembla también, y me congratulo de estar aquí, me felicito, de verdad, me he dado la oportunidad, de decidir hoy estar aquí, y la verdad, recibo mi admiración, y mi respeto. Supe de usted, en un correo electrónico, que me compartieron, sobre la filosofía de Yacul, y en ella, hemos aprendido, y estudiado, mis compañeras, del jardín de niños. Tengo un jardín de niños, tiene 20 años, y ahorita, todas sus palabras, todo lo que ha dicho, su filosofía, como algo con ella, me despertaron muchas cosas, que siempre he vivido, y esos 20 años, que usted dijo, de una empresa, que le estás dando, y dando, que yo sentía, que dije, oye, ya se acabó esto, otra cosa, no, ahora me llevo, con más deseos fervientes, de seguir haciendo, algo importante, y nadie en la vida, nadie había felicitado, a un maestro, había reconocido, la necesidad, de la educación, yo había escuchado, felicitaciones, el día del maestro, había dicho, que la labor, de la educación, era importante, cuando estaba, en conferencias, sobre educación, pero en una, nunca había escuchado, alguien, que de veras, valorada, y viera, que México necesita, darle, a la educación, esa formalidad, hoy aquí, hay muchos, muchos empresarios, padres de familia, otros futuros padres, y que ojalá, se lleven, esa semillita, que usted mencionó, hay que ponerle ganas, hay que valorar, esa primaria, esa secundaria, hay que valorar, al maestro, somos los formadores, de ese cambio, que México requiere, los padres de familia, apoyados, en la educación, vamos a lograr, lo que usted, señalando nuestra bandera, ha dicho, México requiere, grandes triunfadores, mil gracias, y que Dios los bendiga, gracias. 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 Un honor, conocerlo, señor, este, me ha emocionado, al máximo, yo también soy maestra, aunque ya retirada, y sus palabras, me han motivado, muchísimo, este, yo nada más quisiera, hacerle una pregunta, ¿significa algo, Yacul, qué significa en su idioma? No, Yacul, hubo un idioma, en 1930, más o menos, que quiso ser, quiso ser universal, para que desapareciera, el inglés, el chino, el japonés, el español, y que toda la humanidad, hablase un solo idioma, este idioma, se llamó, Esperanto, el idioma Esperanto, y yogur, en Esperanto, es Yacul, y nada más se tomó, de esta, de este, de este, idioma universal, y se le puso, Yacul, por eso. Gracias, Gracias. Pues, al igual que, que todo lo que estamos aquí, yo la tercera vez, que te escucho, sobre todo, a mí me llamó, mucho la atención, hace unos meses, que al, al ver este, a mi hijo, mi hijo este, estaba nominado, para el empresario del año, de los jóvenes, estaba leyendo, yo su, todo lo que tenía que poner, ahí para, para merecer ese premio, me llamó, mucho la atención, ver, que esa inquietud, de traer, este, conferencistas a Colima, había nacido, de que te, te escuchó, dice que, eso lo motivó, él estaba, pasando por una etapa difícil, de su vida, no había que hacer, no, estaba muy, muy desorientado, si, pero afortunadamente, tenía los valores, que le habíamos dado, mi esposo y yo, pero esos valores, los este, los complementó, con tu, con tu, conferencia, el del pajarito, lo, lo pone ahí, que dice que eso fue lo que más le llegó, y él salió de ahí, diciendo, que él iba a cambiar, y no nada más él, iba a cambiar, iba a hacer que muchos, muchas personas de Colima, cambiaran su mentalidad, yo te quiero dar las gracias, porque a partir de esa conferencia, este, pues mi hijo aprendió mucho, de, de lo que tú le dijiste, y precisamente hoy tiene una, un, un evento, impresionante, que él me dijo, me, me enseñó un video, y me dijo, mamá, a, es este, a, ¿cómo se llama? A Tony Meléndez, me dijo un día, mamá, yo, lo voy a traer, y hoy, yo en ese día dije yo, sí, igual y sí, verdad, y hoy se, se cumple el sueño de mi hijo, porque es este, algo que él soñó, pero gracias, de veras, gracias infinitamente, porque fue a, a raíz de, de tu conferencia, de tu excelente conferencia, que cada que la oigo, me haces llorar, reír, y me mueves todos los sentimientos, que como ser humano tengo, te lo quiero, quiero agradecerte públicamente, porque gracias a ti, sé dónde está mi hijo, y sé a dónde va a llegar, muchas gracias, te quiero mucho. Gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Carlos, yo quiero agradecerte, quiero agradecerte, toda la pasión que me transmitiste, toda esa entrega, que has tenido por México, y yo te voy a definir, con una, con una breve, frase, porque no, no puedo, estoy muy emocionado, de escucharte, me diste mucho, lo agradezco, con toda mi alma, este, tú bien lo dijiste, un maestro, es aquel, que ilumina tu camino, y eso eres tú, gracias. Gracias. Bueno, a mí, todavía no se me quita, el, el nudo de la garganta, nada más, quiero recordarte, don Carlos, quiero recordarle, don Carlos, hace tres años, en Ocotlán, Jalisco, tuve la fortuna, de asistir, a, a una conferencia, a una plática, que nos diste, no sé si recuerdas, hace, tres años, y lo que quiero hacer, énfasis, es el, el detalle, que tú tuviste, en esa ocasión, y que hoy, lo volviste a repetir, para, hacer un poquito, de memoria, era el auditorio, de ahí, de la población, estaba una mesa, sola, cubierta, con un paño verde, una silla, y nuestra ensaña, nacional, por un lado, y lo primero, que tú hiciste, al salir al escenario, fue dirigirte, hacia nuestra, bandera, la saludaste, hiciste una reverencia, y ese fue un detalle, que me impactó muchísimo, y que hoy, lo vuelvo, lo vuelvo a ver, te felicito, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Sí, buenas tardes. Señor Carlos, felicidades, por su exposición, yo creo que, como la mayoría, de todos, que estamos aquí, también estoy, conmovido, con el ejemplo, del pajarito, y yo recuerdo, en mi infancia, en algún chiste, precisamente, en la primaria, que platicaban, acerca de, de cuando Dios, creó el mundo, y estaba creando, los países, y a cada país, le daba su dotación, entonces, platica, la narración esta, de que, llegó San Pedro, cuando Dios, estaba haciendo México, y le estaba poniendo, petróleo, oro, hierro, ganado, y todas las riquezas, naturales, que tenemos, pero Pedro, lo estaba interrumpiendo, se estaba platicando, ya metidos, en la plática, Dios reacciona, y dice, hoy ya me pasé, le puse un poquito, de más, y que alguien comentó, así déjalo, vamos a poner, al mexicano, yo creo que, la historia del pajarito, revierte, ese efecto, o sea, a quitar, ese mexicano, y adoptar, la cultura, que estás, instruyendo ahorita, felicidades. Primeramente, muchísimas gracias, don Carlos, por esta gran conferencia, me llevo, mucha tarea, quisiera, decirle, que, nosotros como madres, somos, yo creo que el principio, de la educación, de todos los seres humanos, mujeres, hombres, es una gran responsabilidad, muchas veces, nos equivocamos, porque queremos, evitarles a los hijos, las cosas, que hemos pasado, nosotros, les queremos facilitar, las cosas, y nos equivocamos, yo sé que nunca es tarde, y me gustaría, saber si algún día, usted, podría dar, unas conferencias, a los jóvenes, que ahorita, están en el desarrollo, que a lo mejor, hemos truncado, sus habilidades, por quererles, darle todo, mejorarlos, ideas, que no, no son realmente, que hoy me doy cuenta, y que se lo agradezco mucho, y me gustaría saber, si, si tendrán, nuestros hijos, la oportunidad, de tener una educación, como la que usted, nos está enseñando. Claro que sí, mire, les voy a, proporcionar mi correo, mi correo electrónico, para, cuando se desee la visita, a Yacul, siempre deben ser grupos, de 30 personas, o más, y cuando me quieran invitar, a una de, a reunión de padres, de familia, o de alumnos, de jóvenes, con todo gusto, si mi agenda, me lo permite, lo aceptaré, seca, suga, se los voy a decir, en un corrido, seca, suga, arroba, hotmail.com, lo malo es que, no hay con qué, acá, acá, seca, seca, suga, arroba, hotmail.com, No, sencillo, estoy a sus órdenes, para cualquiera y con todo gusto, nunca cobro, así es de que con confianza. Gracias, muy amables. Invitamos a Mele, por favor, que venga a dar las gracias a Claudia. Agradecemos a todos nuevamente un caloroso aplauso para Carlos. Gracias.